A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. Mujer, a ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, te cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. Mujer, a ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Estamos en esta celebración del Día Internacional de la Mujer. Le agradecemos la gran compañía que hemos tenido de distintas lideresas de la comuna, que están presentes. Queremos, por supuesto, saludarlas a todas, en conmemoración a todas las mujeres que están viendo estas imágenes. Saludarlas para ellos, hay un abrazo muy grande. Y nuestro trabajo, por supuesto, debe trabajarse desde el inicio. Debe trabajar desde el inicio de la salacuna. Tiene que ser un trabajo constante, persistente, de reforzar los compromisos, las igualdad de derechos, las condiciones, posibilidades y habilidades que cada uno tiene, tanto hombres como mujeres. Porque tenemos que hacer un complemento. Aquí no se trata de quién es más ni menos, sino que es importante poder destacar y reconocer desde la salacuna, no solamente cuando ya seas adolescente, cuando seas adulto. Y también, además, tenemos y seguimos con el programa de violencia intrafamiliar que lo tenemos en la Oficina Municipal de la Mujer. Vamos a seguir con los talleres que tenemos en cada uno instaurados y trabajados con las distintas agrupaciones de mujeres que tenemos en la comuna, con nuestras uniones comunales, que son presididas por lideresas mujeres. Y aquí hay un trabajo también compartido que hacen también varones. Nosotros hemos dedicado este espacio con nuestros funcionarios municipales para poder apoyar y fortalecer nuestro trabajo con las mujeres de la comuna de Gualaña. Así que un gran saludo para todos ustedes, estimadas mujeres, a creer en sus capacidades, habilidades, talentos que tienen y lo importante que son para la sociedad y para cada una de sus familias en el aprendizaje y, por supuesto, y en la formación de nuestros niños y niñas. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la Ilustre Municipal de Gualaña celebrando el Día Internacional de la Mujer, que es el día de mañana, pero lo celebramos hoy día, 8 de marzo. Así que saludar a todas las mujeres de la comuna de Gualaña, a la mujer esforzada, luchadora, que cada día trabaja por todos nosotros y un gran saludo para todas ellas. También aprovechar la instancia de saludar a todas las mujeres de mi localidad, que es la huerta de Matequito, que es este Día de la Mujer. Se lo pasa muy bien y realmente ojalá todos los días celebramos este Día de la Mujer, no solamente uno. Para mí esto es muy importante, muy agradecida del señor alcalde que me haya reconocido después de tantos años de trabajo. Como decían ahí, tengo 35 años trabajando en oficina de parte, más dos años por unos programas de empleo. Me siento feliz porque la verdad es que yo he dejado mi vida en el trabajo, he formado una familia. Mis hijas, mis sueños siempre fue que mis hijas fueran profesionales y con mi esposo nosotros luchamos para que ellas fueran profesionales. Y gracias a Dios tengo dos hijas enfermeras y yo me siento orgullosa porque siempre he trabajado con entusiasmo, con mucha responsabilidad. Y la verdad es que, como decía la reseña, yo he pasado por, he tenido ocho jefes alcalde y siempre en la misma oficina, nunca me han cambiado. Y para mí eso es muy importante porque quiere decir que han confiado en mi trabajo. Muy hermoso porque nunca lo había recibido, nunca en mi vida. Muy hermoso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al alcalde, a todos los que me apoyaron. ¿Usted hace cuánto tiempo está en el reciclaje? Hace del 90 que estoy ahora, 28, más de 28 años. Sí, nada más que agregar que cuando se estaba mencionando su nombre, sus pares decían que bueno, que bueno, que bueno. La gente se emocionó mucho al saber que usted iba a recibir un reconocimiento. ¿Qué le parece también el reconocimiento que la gente acá viene a hacer? Sí, le agradezco a todas y muchas gracias a todas. Muchas gracias por el apoyo. Gualañé, comuna en movimiento.